Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Lunes 1 de abril, soy Javier Saez y este es el informe de hoy. En el primer día de los nuevos controles de seguridad para ingresar al mercado de lo Valledor, se registró este lunes un violento incidente. Una mujer amenazó a los guardias con una lima de metal y tras ser detenida por carabineros, le quitó el arma de fuego a uno de los guardias y disparó dejando tres personas heridas. Tras los hechos desde el mercado, se señaló que a modo de marcha blanca para entrar, ahora se exigirá carnet de identidad u otro documento que el Estado chileno reconozca como válido para el libre tránsito. En un principio, solo se podía ingresar con la cédula chilena. El exministro de Desarrollo Social, George Jackson, presentó una denuncia contra 23 diputados que firmaron una carta que vinculaba el robo de computadores a la repartición pública con el caso Convenios. La acción judicial señala que esto dañó la honra de Jackson, quien después de que se conociera su ofensiva legal, aseguró que está dispuesto a sacar de la demanda a quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas. Google destruirá los datos de navegación de millones de usuarios que utilizaron el modo incógnito y la empresa recopiló. La decisión se informó por primera vez en diciembre de 2023, pero este lunes se conocieron los detalles del acuerdo. El caso comenzó cuando agrupaciones de usuarios exigían compensaciones económicas, acusando que la empresa les hacía creer que la función del navegador Chrome daba mayor privacidad. El técnico de Colo-Colo, Jorge Almirón, comentó este lunes la antesala del partido que enfrentará a los salvos contra Cerro Porteño. En la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La gran novedad de la conferencia de prensa fue que el DT cuenta con Arturo Vidal para el encuentro con los paraguayos, tras superar algunas molestias físicas. Ahora, dijo el entrenador, está en perfectas condiciones. DT cuenta con Arturo Vidal. La gran novedad de la conferencia de prensa fue que el DT cuenta con Arturo Vidal. La gran novedad de la conferencia de prensa fue que el DT cuenta con Arturo Vidal.